Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Como lo han hecho a lo largo de sus campañas, ayer en el debate presidencial hubo datos falsos, inexactos y realidades alternas. ¿Qué es lo que se puede hacer en el debate presidencial? Pero te he de decir que Nuevo León es el único estado que ha bajado el índice delictivo. Tenemos que contratar a los mejores. Para eso nosotros vamos precisamente a ser la primer policía cibernética. Construir el FBI que dependa directamente del presidente. Nuevo León es el único estado del país que ha bajado la pobreza. ¿Y saben por qué? Porque quitamos el asistencialismo. Pero el bronco no fue el único. Y existen los datos oficiales que respaldan mi dicho. Aquí traje una muestra. Bajó en el tiempo que fui jefe de gobierno el robo de vehículo con violencia. Y bajó también el delito de homicidio en el tiempo que fui. Ya ven que Trump es muy presumido. Pues no tiene un avión como el de Peña que costó 7.500 millones de pesos. Ha crecido el número de homicidios. 220.000 asesinatos en el gobierno de Calderón y de Peña. Midno se quedó atrás. De dos millones de delitos cada año solo tres de cada cien se resuelven. Convirtió a Morena en un partido familiar. Tres mil millones de pesos en los últimos tres años. Trabajaremos para que el trabajo doméstico tenga seguridad social. Y no podía faltar el candidato frentista. El crecimiento económico fue la mitad de lo que fue a nivel nacional y por supuesto aumentó el desempleo por una razón muy simple porque espanta las inversiones. Nosotros no estamos entregando 70 como dice López Obrador. Nosotros ya entregamos 200. Porque es absolutamente inaceptable que 7 de cada 10 mujeres en nuestro país hayan sufrido algún tipo de violencia. Que en los últimos dos años los feminicidios hayan aumentado 70% entre mentiras, datos erróneos y propuestas que ya son una realidad terminó el primer debate rumbo a las elecciones del primero de julio. Para el financiero Bloomberg la unidad de análisis en datos electorales.